El pasado viernes se realizó la premiación de la liga denominada El Mejor Fútbol de Oaxaca, la cual es presidida por Antonio Madrid. En dicho evento se ofreció una comida a los equipos que salieron victoriosos en las diferentes categorías. Por los veteranos, el campeón fue el Deportivo Pueblo Sacimex. En la Superior Mayor, los galardonados fueron el Sindicato 3 de Marzo. Y por las Féminas, Tucitas. En Mayor B, Bandamase, Yahuiche. Y en la categoría Mayor, el campeón es Cuilapan. El presidente de la liga comentó que el torneo tiene mucho tiempo de existencia e invitó a los aficionados para que disfruten del mejor fútbol de Oaxaca. Empezamos aquí con 300 equipos. Ahorita la merma es de unos 120 equipos, causa de que hay otros deportes, hay computadoras, hay cines, hay otros distractores, hasta droga. Pero tratamos de luchar contra todo ello por medio del deporte organizado y en beneficio de la juventud de Oaxaca. De esta forma se dio por concluido el vigésimo primer torneo y ya se encuentra en marcha el torneo número 22. Nosotros tenemos este diciembre y enero terminamos nuestros torneos en todas las categorías y premiamos con uniforme al equipo Tucitas de San Jacinto a Milpas en femenil. El segundo lugar fue el equipo Club Prepa, también se llevó uniformes. Es apoyo total de la liga al deporte femenino. En veteranos tenemos el equipo deportivo por los nuevos Asimex que se llevó el primer lugar por tercera ocasión, ahí se le otorgaron 5 mil pesos. Y el segundo lugar fue el equipo San Sebastián Etla que se llevaron el segundo lugar con 2 mil 500 pesos. A las demás categorías en la categoría mayor nuestro campeón es Cuilapan 15 mil pesos y el segundo lugar Soledad Etla 5 mil pesos. En la categoría mayor B nuestro equipo campeón es el Club Deportivo Rancho El Yahuich de Cecilio Sánchez, Pedro Sánchez, etcétera, se llevaron 10 mil pesos. El segundo lugar fue el Real Matadamas que se lleva 5 mil pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.